¡Suscríbete al canal! Lo que sé, lo sé en base a lo que he aprendido haciéndome cosas yo misma Os estoy contando total y completamente mi experiencia Cada pelo es un mundo y yo os lo voy a intentar explicar lo mejor que sé Y espero que de alguna manera os ayude o os entretenga un rato Os quite las dudillas o lo que sea Muy bien, mucho bien es bien Voy a poner un pequeño track de cómo era mi pelo anteriormente Ahora Y después me lo corté y quedó algo así Así que os voy a ir contando un poquito la historia de mi pelo Y creo que se va a hacer un vídeo largo Pero ¿qué les vamos a hacer? Mi pelo ha sufrido muchísimos cambios Hace muchísimo tiempo yo me aficioné a los colores fantasía y eso Y el último color que tenía era rojo Era el 500 de la bola de color de Revlon Si no sabéis lo que es, no es un tinte, es una crema de color Te la aplicas en el pelo, te la dejas un poco de tiempo Y tu color se queda de ese color Las bolas de color no están específicamente hechas para aplicarlas a modo de tinte Sino para darle reflejos o el brillo o el color que tú tengas Pero como yo lo tenía rubio, obviamente, ese rojo hizo fuego en mi pelo Se quedó rojísimo Este tipo de productos no dañan en absoluto el cabello Y estuve súper contenta con ese producto Porque me duró muchísimos meses Lo tuve desde enero hasta julio Las puntas, se estaba yendo el color Pero es lo más normal ¿Qué pasa? Llegó el verano Y las que me conocéis, supongo que sabréis que yo en verano Como que no me gusta estar con tinte Porque no puedes disfrutar de la piscina Ni de la playa, ni de nada de eso Porque siempre está como que el pelo se te ha quitado por aquí Esto por aquí, ahora tienes que volver a echarlo En vídeos anteriores os estuve comentando Que me comentaréis que color os gustaba más Yo tenía en mente ponérmelo propio En realidad Como todos los veranos Desde que me funcionan los tintes fantasía Y aquí ya empieza el proceso Un día fui a la playa El agua, como sabéis, hace que el tinte se expulse Sí, porque es así de maja Y como el sol quemó mucho el pelo Y yo lo iba a mojar un montón Con lo cual se iba a poner débil Me apliqué aceite de argán Me hice un moño Tomé el sol un tiempito Y luego me fui al agua Estuve mucho tiempo con el pelo mojado Y eso para que expulsara el máximo de tinte posible Para que luego al hacer la extracción de color Que ahora os contaré No fuera tan dificultoso No tengo imágenes de cómo me quedó el pelo Pero me quedó pues las raíces que tenía negras Esto rojo Esto rosa Esto naranja Y esto rubio Era un degradado muy raro No estaba feo del todo Pero a mí no me gustaba Estaba pensando yo Tiene que existir algo Que me quite el tinte rojo del pelo Que no fuera decolorante Que no maltratase el pelo Y me extrajera Se dice así, ¿no? El color rojo que tenía en el pelo Busqué mucho por internet Y todo decolorante, decolorante, decolorante Y yo en plan No, no quiero decolorante Yo estuve en una academia de estética Que también tiene una planta de peluquería Y tiene una recepción En la cual tiene su tiendecita y tal Estuve hablando con una de las chicas Que trabaja en la parte de tienda de mi academia Ella sabe de peluquería Porque estuvo estudiando también peluquería Y le pregunté ¿Qué tiene que no sea decolorante? Y me dijo A ver, siempre se recomienda decolorante Porque es lo seguro, lo fijo Pero yo tengo el pelo sensible En plan, no le quiero agredir Si no es necesario Porque estamos en el 2015 Tiene que haber algo que extraiga el color Y me dijo Tenemos una cosa Dámela No te lo pienses El producto que me dio es este Es un color out de NIRVEL Es un corrector del color para tintes de oxidación Contiene dos botecitos, ¿vale? La fase 1, la fase 2 Estos dos botecitos los tienes que agitar muy, 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 muy bien Verterlos en un bol Mezclarlo muy bien Que estén los dos productos mezclados Aplicarlos por todo lo que quieras Hacer una extracción de color Este producto lo que va a hacer Es arrastrar el tinte del pelo Se supone que no altera el color natural Se supone que hay que tenerlo 3 minutos Yo lo tuve 3 minutos Tal como recomienda aquí Con un gorro de estos de plástico Que se supone que tenga calor Y dándole con el secador para aplicar calor Yo vi que estaba clareando Pues yo creo que a los 15 o así Pero no impulsó todo, todo el color Entonces lo tuve una hora Y un poco más Como sabéis los pigmentos rojos se agarran muchísimo al pelo Efectivamente me eliminó el color rojo del cabello Pero si era un castaño muy, muy, muy claro O un rubio muy, muy, muy oscuro Y las raíces las aclaró un poco Como que ya estaba bajando tonos No llegó ni mucho menos a ser rubia Yo estaba asustadísima porque digo Dios mío lo he tenido una hora Se me va a caer el pelo a toro En absoluto Salí completamente rubia Salí rubia porque debajo del tinte rojo Yo tenía la decoloración rubia Muy bien, una vez salgo de la ducha Veo que estoy rubia Pero estaba rubia a parches Porque las decoloraciones que yo tenía Debajo del pigmento rojo Que ya habíamos extraído Estaban a parches Porque yo no las había hecho A modo de quiero ser rubia Sino de quiero aclarar el pelo Para poner tintes fantasía encima Pasamos a la decoloración Para las raíces El decolorante que usé Era oxigenada de 20 volúmenes Y polvos decolorantes azules Yo este tipo de productos Y este los he comprado En tiendas que venden a peluquerías y tal En tiendas que venden a profesionales Como yo estoy estudiando estética A mí este tipo de productos Encima en tiendas que venden a peluquerías Me salen un poco más baratos Entonces yo os recomendaría Que siempre los comprarais En tiendas que venden a peluquerías Que va a ser un poquito más barato Esto a mí por ser estudiante Me costó 5 euros Y esto, y esto ni me acuerdo Porque lo tengo Polvos azules Porque quitan más el pigmento anaranjado del pelo Y su proceso es un poquito más lento Con lo cual puedes ir controlándolo Si te lo estás haciendo tú sola Y de 20 volúmenes Porque a pesar de que yo tenga el pelo marrón Muy muy oscuro Y normalmente me recomendarán una 30 o por ahí Yo prefiero el 20 Porque el proceso es más lento Y como yo me lo hago en casa Como ya os digo Así controlo un poco más el... A ver si me jodo el pelo Una vez terminé de hacerme la decoloración en las raíces Me hice una mascarilla Porque acostumbro a... Siempre agredo al cabello con este tipo de cosas Siempre intento pues hacer algún tipo de mascarilla La mascarilla que hice es Mezclé mascarilla normal de pelo La de la tapilla verde de Deli Plus Con aceite de argán Mucho aceite de argán Me hice un moño Me puse el gorrito Y lo tuve un buen rato Lo aclaré Es increíble Pero no me ha maltratado nada el cabello Todo lo que le he hecho Ya os digo que si vosotras estáis buscando hacer lo mismo Cada cual hace lo que quiera A mi personalmente no me ha maltratado en absoluto Y os lo digo de verdad El pelo me quedó rubio Pero no del rubio exacto que a mi me gusta Yo el pelo lo tenía rubio ¿no? Pues por aquí tenía por ejemplo una franja marroncilla Otra más no se que Bueno Estaba como muy amarillento Y yo quería tenerlo un rubio claro No un rubio pollo Se me había quedado algo pollo Entonces a los 7-10 días más o menos Mezclé Polvos de colorantes Agua oxigenada Y champú Y lo apliqué a modo de De como si fuera un champú Lo apliqué por todo el cabello Un poquitín por las raíces Pero no mucho Simple Lo cogí con las manos Error Por favor usas guantes Porque se me han quedado las En plan yo tenía las uñas largas Se me rompieron todas Y me dolían muchísimo los dedos Por favor Para todos los productos Guantes Y a ser posible pincel Y todo el rollo Pero yo fui una bestia Y me la apliqué así Tal, 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 tal Lo tuve una hora O por ahí ¡Tarán! ¡Rubia! Y ya está Espero que os haya ayudado Que os haya resuelto todas las dudas Si os han quedado alguna duda O lo que sea Dejádmela en... Muchísimas gracias por verme Estoy muy contenta con vosotras Os quiero comer los mofletes Y os mando besitos de gatito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye!